Inglés al banco del Inter Semán en el Román Y rápidamente Ronaldo pone velocidad de finición Después de los insultos de sus simpatizantes el brasileño Convierte el primero a los 17 minutos del primer tiempo Simic desde la derecha y el 1 más 8 Y van, 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 Zamorano, el chileno Marca a los 22, Inter En el Olímpico de Roma se impone 2 a 0 La falta sobre Paulo Sergio el brasileño Las risas del inglés Y Francesco Totti a los 25 minutos de penal a Chica Roma 1, Inter 2 Y otra vez, van, van, con delicadeza por arriba De Concel Inter 3 Roma 1 La brazo con su amigo Javier Sanetti Así terminaba el primer capítulo Dos minutos Segundo tiempo, el número 7, el brasileño Paulo Sergio Desde arriba, desde la azotea Descuenta La locura de los hinchas romanos Llega a los 3 minutos con Marco del Vecchio Cabezazo desviando la dirección de la pelota 3 a 3 3 a 3 Regula la posición 10 minutos Jugada de Zamorano La deja servida en bandeja para que Ronaldinho Otra vez ponga en ventaja al Inter A la propia 3 quarti E' bastato un attimo E' bastato lasciare scuola Puntos al Inter de visitante Mejora algo su imagen en el campeonato Roma 4 Inter 5 Definición Con olor a tango Impressa al pallone Dall'interista Roberto Baggio Extraordinario Lo stacco di testa Da parte di Simeone In una difesa della Roma Che forse però Minuto 42 A 3 Del final E' ribadito Calcio di punizione Battuto magistralmente Come sempre Da Roberto Baggio E' sbucato In mezzo Con un attimo Sì